Música Yo tengo que decirte que la religión es el único problema aunque tú no lo ves Música Yo tengo que decirte que la religión es el único problema aunque tú no lo ves Música Música Yo tengo que decirte que la religión es el único problema aunque tú no lo ves Música Yo tengo que decirte que la religión es el único problema aunque tú no lo ves Yo tengo que decirte que la religión es el único problema aunque tú no lo ves Música es lo que digo y te entra a la sed, tus palabras aquí a ver las que les va a ser te ahogas en el río, yo alentio como un pez, el sed, la gente como a R como un 10 y ven que están pensando, con por, dejando, pagando, confieres a cambio como tú quieras, pero yo, después al otro voy a apoyar yo sí que yo, pero sí que somos uno, y luego me subo porque en caso me lo fumo y las buenas que quedan conmigo, hay en culo, a ti lo dejo que ahora siempre a tú los un día me voy a apoyar los cocesos y de aquí con que es un factual de mi vida no sé y lo dejo que no mejoro, no, 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 sino si que es que hubo encostás mis putos dado, que tengo tremendo, no tengo sacar que que debajo, que siempre en mi suedo, no, no se lo ponérimos por un secreto que ya no duermos, cuéntanos, 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 cuéntanos con los huevos, describiendo con aquellos que más mal enseñó jamás con un cañero liberto, quiero corteza, cuando a la de gracia los dos niños Y los nubes roban, estafa, río de los niños Solidaria, criminales, esa ha sido mi religión Yo sigo aquí los hip hop, decoración Y salgo aquí que nunca jodan Con mis frases, muchas matan frases Comen los pecados falsos, de hecho Y a mi blog, cultura para ganados Tengo que decirte que la delición Es el único problema, aunque tú no lo ves De aquí vivo y en concreto no son Yo no odio a Dios, pero tampoco se viene Yo tengo que decirte que la delición Es el único problema, aunque tú no lo ves Yo no lo ves, ven, que sigo oyendo que no son Tres, tres, te lo aboré a Dios, pero tampoco se viene En el escatecúmeno, yo no veo en tu cara pálida Y más de práctica, de lástima, no olvidas la táctica Que le mastica, no reputa que entica Mira, chicas, pilla el chico, chico, chico Chica, tira toda la perdón por ser el memorio Pero por iría a mí, tiene que esperar la matriz Que vino, pero no, no, porque nudo que esté curto Yo hasta el principio de la fiesta y mañana no me acuerdo Es una broma, déjame la paloma Pa' que me deleite, porque seguro no va a la teite Lleva miro al padre y al hijo Y demás polladas que yo escucho, pero no es una de su hijo Yo te estoy viendo, y tiene quinto mandamiento Pide para un pobre, pero no me va a dar la vida El obispo es corrupto y lo siento Por eso de cuando tropea este brillo no me hagas tiempo Soy mi propio Dios y controlo mi destino, pero Venga el camino en ser divino, divino que es ser marino Yo creo en la iglesia, porque es un negocio De quemar el grupo y por los tíos, yo vivo en bendición Sofio, con el estepillo se da rica Primero evitan la gráfica, para curar gráfica La barata roja que atraga el convento Con el infierno puro y vento Desde escambio en todo cada argumento No hay que decirle nunca lleno en el brazo y popa en tu madera Con los sagrados textos del Torán La religión, la visión pa'l hombre No quiero parar ni el hambre Y multitudinario, baño de sangre Y si eres mogo, dale la gracia al Mesías Que vaya el mundo de la iglesia Se esconde la iglesia Soy un papá pro nazis, intensivo de indeferencia Yo tengo que decirte que la religión es Tu único problema, aunque tú no lo ves Que gilipo, ya no crees, unos son diez Yo no odio a Dios, pero tampoco sé quién es Yo tengo que decirte que la religión es Tu único problema, aunque tú no lo ves Que gilipo, ya no crees, unos son diez Yo no odio a Dios, pero tampoco sé quién es No sé quién es Muchas gracias a los amigos ¡Adiós!